¡Hola chicos y chicas de YouTube! Yo soy Lumi L-O-O-M-I y bienvenidos a mi canal Super Chicas. ¡Hola Super Chicas! Estoy super, hiper, mega feliz porque hoy estamos en el Mirador de NYXA, en Mi Manizales del Alma. Y también en el anterior video, gracias a su apoyo ya llegamos a 900 vistas que hicimos de la Feria de Mi Manizales del Alma. Entonces queríamos hacer la segunda parte de las programaciones de Mi Manizales del Alma. ¡Y vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Los colonizadores La obra elaborada en bronce la construyó el artista maninzaleño Luis Guillermo Vallejo Como homenaje a los fundadores de la ciudad Es un sitio que te transportará a la época de la colonización antioqueña En la que sus hermosas esculturas te contarán la historia de los valientes arrieros que a lomo de la mula fundaron nuestra ciudad Ubicado en el hermoso sector de Chipre El monumento a los colonizadores ofrece un maravilloso paisaje de las montañas que rodean a manizales Y que son muestra, pujanza y fuerza de las familias En el monumento a los colonizadores se encuentran el Museo del Café Un espacio nuevo para que los coráneos y naturales de la ciudad puedan conocer lo que es la cultura cafetera Y homenajear a nuestros colonizadores ¡Hermosas, super chicas! Aquí en el Parque Bolívar por la noche hay muchas actividades como... Estar, baile y... ¡Súper divertido! Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario de Manizales Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario de Manizales Catedral Basílica Nuestra Señora del Corre de Manizales Y bueno chicas, con esta imagen me despido Espero que les haya encantado sido Que les mostren la torre y la donde puedan apreciar Todos mis bonizales del alma También les gusten los de patinaje extremo De patines y patinetas en los llanumos También les mostré los carros, los carros súper bonitos y de los modos. Y bueno, sopa chicas, espero que les haya encantado. Si yo den like, no te estáis suscribete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdan ninguno de mis videos. Compañan y adiós, sopa chicas, bye bye.